El atacante Carlos Vela se hizo presente en el marcador en el duelo de vuelta de los octavos de final de la Conca Champions 2020, el mexicano no desaprovechó un centro y abrió el marcador en el Bank of California Stadium de Los Ángeles. Vela definió en el área chica tras una diagonal por el sector de la banda izquierda, que no pudo ser controlado por el guardameta Esmeralda Rodolfo Cota, el atacante del conjunto estadounidense se marcó un gol en un torneo de clubes organizado por la Conca CAF. Minutos antes le habían anulado un gol antes de que hiciera el gol ante la fiera, el atacante Carlos Vela ya se había estrenado en el marcador tras un muy buen disparo que mandó a la red, la anotación fue anulada por el silbante Marco Escobar por un supuesto fuera de lugar en una jugada previa. Vela sigue siendo un dolor de cabeza para la defensiva Esmeralda.